Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga recordándoles que Wittor a veces una vez más está aquí para traerles información a todos ustedes así que por favor presten muchísima atención a lo que les voy a decir porque Prosperidad Social ha publicado hace pocos minutos lo siguiente están buscando a 232.839 hogares que no han cobrado, escúcheme muy bien, por favor que no han cobrado el beneficio de ingreso solidario ¿qué quiere decir? que hay 232.000 hogares aproximadamente que tienen acumulados hasta 9 giros recordemos que he estado publicando listados de ingreso solidario de varios municipios que lo han hecho público, les he estado compartiendo a todos ustedes listados que las alcaldías han publicado estos listados la mayoría van por lo que es modalidad giro o sea por supergiros o por banco agrario ojo son 232.000 hogares, dicen lo siguiente las direcciones regionales de la entidad iniciaron la búsqueda la semana pasada con el apoyo de las alcaldías líderes comunitarios y juntas de acción comunal Valle del Cauca es el departamento que presenta menos registros en los cobros de ingreso solidario 25.514 hogares en el Valle del Cauca aún no retiran su pago si usted es de Valle del Cauca por favor vamos a consultar la página de ingreso solidario ahí al ladito se las coloco para que por favor entren, consulten o se comuniquen a la línea de atención de Prosperidad Social llamen, aquí está la imagen que he hecho para ustedes, esas son líneas de atención para que por favor consulten ahora, importante, dice lo siguiente Prosperidad Social lidera una campaña de búsqueda de 232.839 hogares beneficiarios del programa ingreso solidario que no han cobrado las transferencias monetarias que el gobierno nacional entrega a apoyo a la población más vulnerable desde la semana pasada todas las direcciones regionales de la entidad con el apoyo de las alcaldías madres, líderes y juntas de acción comunal iniciaron la búsqueda activa en los municipios del país son participantes que no se han podido bancarizar y reciben los subsidios el cual tienen derecho al cual tienen derecho, si ve que es un derecho los departamentos donde más se registra esta inactividad de cobros son Valle del Cauca 25.514 hogares Antioquia 22.875 hogares tienen acumulados los giros Bogotá tiene 21.786 Cundinamarca tiene 17.149 Atlántico 13.909 Norte de Santander 12.724 y en Cúcuta hay aproximadamente 4.000 hogares que no han cobrado el ingreso solidario ya les voy a dar el dato de cómo vamos a consultar Nariño 11.257 Santander 10.771 y Cauca 10.147 dijo la doctora Susana Correa directora de Prosperidad Social entonces para que por favor debemos estar muy atentos porque es un publicado oficial que ha hecho Prosperidad Social son 232.000 hogares puede ser que usted sea beneficiario y usted no lo sepa eso puede pasar de pronto en la consulta le aparece que usted no es beneficiario probablemente eso puede pasar o inclusive yo les recomiendo lo siguiente como van a ser modalidad giro los pagos por Supergiros o Banco Agrario tan pronto actualicen la página de Banco Agrario y tan pronto habiliten los pagos por Supergiros o en aliados que son Surrey, La Perla, Gane bueno, todos los aliados que hay a nivel nacional escuchen muy bien vamos a consultar por medio de Supergiros móvil si ya tienen un giro disponible a partir de la próxima semana entonces, ojo son una cantidad muy grande son más de 300.000 millones de pesos son una cantidad enorme que no han cobrado este ingreso solidario porque si multiplicamos 232.000 por 1.440.000 que probablemente son los hogares que a la fecha no han cobrado ningún giro porque recuerde que hay listados de hogares que son nuevos beneficiarios entonces, por favor por favor vamos a compartir esta información vamos a consultar en la página vamos los departamentos que les mencioné deben estar muy atentos a consultar a llamar y a estar atentos a la próxima semana cuando inicie los pagos ¿por qué? porque si no sabemos por la página de ingreso solidario o porque no podemos llamar sabremos por las entidades pagadoras porque puede ser que venga el pago ahí entonces que Dios los bendiga recordándoles que Wintor ABC está para servirles ojo que es un dato muy muy importante por favor no quiero quiero que al menos 60 o 70% puedan cobrar que fueran todos pero al menos o sea es que son muchísimos hogares de verdad y esta plática sé que ustedes la necesitan que Dios los bendiga Wintor ABC una vez más no olviden darle les desea lo mejor a todos ustedes no olviden darle un like a estos videos compartirlo eso es importante compartan esta información porque es muy importante tan pronto tengan más listados se los estaré compartiendo en el Facebook de Wintor que Dios los bendiga